¡Hola, buenas, queridos amigos! Soy Fulogan y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Ecclesia! Y vamos a continuar, el otro día hicimos el evento del templo, peleándolo contra Azel y contra el comandante del culto Y vamos a pelear contra el hombre este de la ruta para seguir avanzando en la historia Y ahora que he dicho esto, vamos con el vídeo Y aquí estamos, estamos en el juego y el otro día perdimos a Pidobe, Pidobe? A evolución, al pajarito ¿Y qué hemos traído? Pues hemos traído un Gligar que capturamos el otro día Que es bastante interesante Tengo el suelo que, cuidado, porque tiene buena habilidad Y puede que le echemos al equipo, pero cuando encuentre un objeto, porque tiene agallas Entonces cuando encontremos la llamasfera, o la tosisfera, se la pondremos Que yo creo que ese suelo con imagen más tosisfera puede ser una brutalidad Pero de momento no tenemos nada de eso, con lo cual si lo encontramos, seguramente que lo ponga ¡Bitch Lambón! Tierra volador, naturaleza seria Es todo neutro, tiene buen ataque y muy buena defensa, la verdad Y muy buena velocidad No le puede disminuir el ataque por corte fuerte Y le he puesto desarme tumba rocas, bofetón lodo y acróbata No tiene ningún ataque tipo tierra físico todavía Así que le he dejado a bofetón lodo, por si acaso Ningún objeto, porque tiene acróbata Y creo que está bastante bien Ahora, vamos a ir con Lucas Vamos a ir con Lucas porque Tiene que comer sueños ¡Uh! Percibo determinación en ti, joven ¡Jeje! Acércate a prisa Veamos si tienes lo que hay que tener Vale, espero que no le mate a nadie Dios es tan grande que respiro Tan cerca como la mañana me levanta Estoy un poco cagado, eres tú Contraataque, vale Respira A ver ¿Me ha sacado a Roma? No puedo Es que me da miedo que lo haga un picadura Me va a matar Me va a matar Este hijo de la verga No puedo cambiar No tengo ataques especiales Tengo que comer sueños Vale, pues nada Contraataque O sea, sí o sí Me va a matar a Lucas ¿Cuánto espejo ha hecho ahora? Le quito muy poco, eh Para ser psico y picadura Haciendo cuánto espejo ahora Por alguna razón Se le ha acabado los contraataques Puede ser, eh Que se le ha liado parda 3000 de IQ, eh 3000 de IQ Derrotaste por petorpeano ¡Menuda habilidad! Diablo, si eres prodigioso Me acercaría a regalarte un objeto Pero mejor lo dejo aquí en el suelo Ya estoy muy mayor Para moverme y esas cosas Nos volveremos a ver Adiós Me que trefe Y se pira Y me da Descanso A ver, ya te digo yo Estáis en un log y tal No hagáis a este personaje Yo voy a tener una suerte Descomunal Y creo que le he gastado los Los contraataques Y por eso me está haciendo Manto espejo Entonces yo creo que la clave es Son 5 contraataques Lo que tiene, ¿no? Gastar los 5 Ya está Por cierto, esto es Ah, no puedo Vale, pensaba que era lo de Poder resbalarte Me voy Bueno, espérate Vamos a cambiar Porque una Vale Y hasta ahí volvemos No te preocupes 5 me quita, eh Huyamos Vamos a cambiar de poke Que ya Lucas me ha aguantado Pensaba que iba a morir De hecho pensaba que iba a morir Todo el mundo Puto Woufest, tío Hay que tener un miedo Tengo un miedo, tío Con el Woufest Entonces Ya sé que sí está Todo Todo hecho Todo hecho De aquí De la ruta Así que nos vamos ya Hacia la siguiente ciudad Que puede ser Ciudad de gimnasio Puede ser Ciudad de suba Donde te suba Flogaro, acércate He perfeccionado la fórmula Del brevaje Unice Toma, ahora tendrás dos usos Para cada vez Quiero rellenes Gracias Espero que te sea útil, joven Vale, pues aquí nos Nos mejoran Los pokeviales estos Eh Ah, por cierto Eh Le están metiendo ataques Cuidado con Seijo Que claro No me acordaba yo Que cuando evolucionaban Pueden aprender ataques nuevos Eh Seijo es Demencial ahora mismo O sea 85 de ataque 65 de defensa 64 de velocidad Con matrícula fuerte Y ha aprendido Con chafilo Y triturar Te cagas por las bragas O sea Ya es un Pepino Pepino O sea Dios santo de mi vida Que buen pokemon Vamos a curar Que gran pokemon Seijo Te llevas unos pokemon Que son brutales Te digo Para Lirly Este tío es muy bueno Muy bueno También te llevo Una hoja Se la mete por el culo Y le revientan Ciudad de Shuba Eh ¿Has invitado a la biblioteca? Está al lado del palacio helado O al norte de la ciudad ¿Vale? Voy a capturar pokemon de ruta ¿Eh? Una miniseta Nos la comemos Nos la comemos La miniseta Aumentamos la claridad Y vamos a poner El primer pokemon de ruta Pero Voy a cambiar de poke ¿Va a ser de hielo? No se sabe No se sabe Menos se sabe Voy con ipo Coño Vale pues Primer pokemon de ruta Un Pulpix de alola Me gusta Pulpix de alola A puro impresionar Vale Finchado A puro impresionar Finchado Puro impresionar Fallo Vamos a huevo Vale Vamos a ver si puedo capturarlo ya Con una super bola Vale pues Muy primerita lola Se viene Es luego No no Es puro hielo Es hielo No se Es hielo algo No lo no No lo se 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 Cállate Vale Vale Nombre De Pokemon ¿Se va a llamar? Raul Vámonos Cuando evoluciona es solo hielo ¿Verdad? Raul ¿Y esto que es? Noto como si algo me mirase Desde dentro del muñeco de nieve No voy a capturar más pokemon Como que no puedo Básicamente Swablu No se Curamos Vale Entonces Vamos a ver Toda la ciudad Con el señor no ha hablado Con el de arriba He intentado llegar hacia Roach Desde aquí varias veces Sé que hay que dirigirse al oeste Ciudad de Subá Y luego avanzar hacia el norte Sin embargo Siempre que subo hasta el final de la ruta Me encuentro con un mirador Que extraño Vale Venga Empezamos Casita por casita Hola Me he hecho un café Y me la ha puto pelado Me la ha pelado mucho Pero muchísimo Me la pela todo Fíjate si me la pela todo Que te regalo esto y me la pela Intercambio Tengo bastante ya Aquí ni nada Tengo bastante necesidad de intercambio Que ahora mismo no tengo ni un pokemon de intercambio Vale Que será como el cable leak ¿No? El líder de esta ciudad es un tío de puta madre Aunque a veces se le va un poco la cabeza Tiene una obsesión con usar la palabra cuencas Nadie le ha encontrado el sentido todavía Te vas a enfrentar a él Toma estas vallas te serán útiles Barry Vale ¿Va a ser de tipo hielo? Porque estoy jodido El starter me vendí O sea El de fuego el mono Perfecto para los dos gimnasios primeros Si es de tipo hielo Que tiene toda la pinta Y toda la pint Parte dorada Vale No sé para qué Solo es parte doradas todavía Pipi Vale Por aquí seguimos Unos finales con capuz A mi herida Encojanada de amigo Toma huevos ¿No? Va a terracita así Para tomarte un café Ahí está Antiderretir Lo dicho Tiene pinta de tipo hielo El gimnasio Encida te suba No suele haber mucha gente por la calle Hace un frío que te cagas Seguimos Siguiente casita Hola muchacho Acabo de limpiar las estanterías A mi favor Tirar esto a la papelera Pañuelo seda Por fin Dámelo Dámelo Seguimos Objeto dar Pañuelito Pañuelito seda Vale Y a todo esto Si me haces tipo hielo A seillo Bueno A todo esto Si es tipo hielo No me vale ningún Pokémon Solo seillo Que es el único que puede hacer cositas El único que puede hacer cositas Los demás Nada Es que no tengo nada Para hacer Buen Poké Nací en Polo Helen Pero me mudé aquí Tras la muerte Mi mejor amigo Aún me acuerdo De él y su aerodáctil Que tiempos aquellos Aquí no hay nada Prosigamos Vale Tenemos que ver eso Para la claridad Vale Último Última zona Una seta grande Grande ¿Y aquí qué hay? No tengo ni puta idea De cómo se enciende esta mierda Pues con fuego Dios que frío A ver si mi hijo Enciende la chimera de una vez Aquí no hay nada No puedo encenderla yo ¿Verdad? No tengo ningún Pokémon de fuego Por cierto No La seta A comer Seta Vale No hay ningún sitio Que te diga la claridad Que tienes Por ejemplo aquí No estaría mal Que te dijeran Cuánta claridad Bueno Realmente te da igual ¿Vas a saciar al líder Tusar? Pues prepárate A mí ya me ha ganado Tres veces Tusar ¿Vas a ir al gimnasio? Estoy descansando Echándome un piti Lleva muchas horas estudiando Tendría que haber hecho caso A mi madre Y haberme puesto el abrigo Me estoy congelando Vale Por aquí no hemos visto nada Por lo cual Siguiente casa Menuda basura ciudad No se puede hacer nada Hace frío y se ve el sol Dos meses al año Ojalá haber nacido En un sitio más caluroso Como por ejemplo Ciudad Ierú Mi esposo no para de quejarse Del clima de Ciudad de Zubá A mí me parece un buen precio A pagar A cambio de tener Estos genes de raza Aria Super poción Madre mía tú Vale Tendremos que ir ¿Puedo ir a la izquierda A capturar Pokémon? Me falta esto Me falta Vienten a la almedia también Mi hijo salió con su amigo A jugar hace unas horas Y todavía no ha vuelto Estoy un poco preocupada Al parecer mi hijo Había salido a jugar hace rato Ni me había dado cuenta Ya volverá Aquí no hay nada Voy a hacerlo de abajo Vale El hijo será de este Yo creo El bicho este Vale Creo que tengo que entrar Puro aquí Hacer Tzubá Significa inventar Los pecados cometidos Alcanzar la pureza Múltiples relatos judíos Comparan la nieve Con la pureza alcanzada Mirante la realización De Tzubá En diversos pasajes bíblicos Se habla del vínculo Entre Ciudad de Tzubá Y el tipo hielo Tu claridad aumentó en 5 Mucha claridad Veo muy claro ya Entonces Primero ¿Qué quiero hacer? Bueno No sé que todavía Cosas que ver Esto de aquí Supongo que aquí está La líder La biblioteca Algunos documentos Antiguos de Berteria Solo se pueden encontrar En esta biblioteca Voy hasta arriba de Curro ¿No entenderías? Trabajo de distancia En el observatorio No me hagas perder el tiempo Quédate de esto Y déjame en paz Un telescopio ¿Vale? No está mal Ven a la biblioteca Ciudad de Tzubá Procura no hacer mucho ruido Por favor La vida en cuarto de privada Es muy dura No sé si podré Con el examen de conocimiento Del medio Chungo ¿Eh? Buscas a alguien Hace unas horas Ha pasado el líder Acompañado de una chica Que no había visto nunca por aquí Iban hacia el piso de arriba Lo he dicho Líder arriba Hablamos con él Pim pam pim pam Me dan Cosas Me estoy echando un lol de descanso Que llevo estudiando ya 15 minutos ¡Ey! ¡Hola Flogaro! ¿Estás buscando el líder Tuzar? Me está ayudando a buscar los documentos Que necesitaba hace nada Estoy un poco oído Pero parece majo Encontré información muy interesante Sobre lo que descubrimos en Pueblo Helem Parece ser que el super Al superar a Azelf Estás vinculado con su fragmento Espaciotemporal El vínculo se va debilitando Con el tiempo Pero debería ser suficiente Como para que no te lo quitasen De las manos Contra tu voluntad De los próximos años Bueno Supongo que venías aquí A buscar al líder Dijo que no quería dejar su puesto vacío Demasiadas horas Así que supongo que habrá vuelta al gimnasio Yo voy a seguir investigando Que hay unos cabos sueltos Que todavía he de atar Nos vemos Flogaro Vale Podemos hacernos al líder De hecho vamos a hacernoslo El gimnasio ya Voy a ir primero por la izquierda Si hay ruta nueva Y si hay ruta nueva A ver si podemos capturar Un Pokémon que nos valga Vale No puedo avanzar más No tengo más rutas No tengo más Pokémones Tengo que ver Qué Pokémon tengo en el PC Creo que no me vale ninguno Ya os digo Y aquí está el gimnasio De tipo hielo Vale Entonces Darme un segundo Vamos aquí Bueno Vete aquí rápido Por favor Por favor Y a ver qué Pokés tengo Porque creo que no tengo nada Ah, tú Vale Me vale Ninguno No me vale No me vale No me vale Vale Vale, entonces Nos vamos Con lo cual Mis Pokés para el gimnasio Se y yo Le ponemos la roca Y ahí Pon Que a ver si puedo aprender Esto ni voy a pausar Ni nada La roca dura Piedra dura Le damos a sello Y ahí pon Si puedo aprender Tu marrocas No puede Pues Español o seda Y lo que hay Vámonos Pues es lo que hay Vamos a A puro A puro este Si muere este He perdido el bloque Directamente Directamente No tengo más No tengo ni lucha No tengo nada Es que no tengo nada Esto es lo que hay Le digo un agua Lo puedo defender Venme a la gimnasio Te suba En este gimnasio Tendrás que pisar Todas las casillas de hielo De cada sala Para activar las caderas Que te llevará a la siguiente Ten cuidado Las casillas son muy frágiles Si pisas las mismas dos veces Caerás Vale Ven con cuidado Toma esto Te saludo ¿Cómo? 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 Quería pasarlo Vale Las casillas Ahí te Vale Si caigo Me esperan los colegas Del líder Tu saber Para pelear contigo Y no solo eso Sino que después Tendrás que repetir El gimnasio entero Desde el principio Buena suerte Vale Vamos despacito Con conocimiento Con conocimiento Perfecto Perfecto Uff O sea no me gusta Empezar de nuevo Aquí no hay Si no hablo mucho Es que estoy pensando Creo que lo tengo Soy un kraken De la vida Soy un kraken De la vida Dime que no hay más Hostia Y tengo que hacer Tres Te cagas ya Vale Va a acabar Vale Creo que lo tengo Uno A la primera Lo voy a hacer todo Y animad Por favor Vale Gracias Vale Pokémon curados Todo con su historia Sello tiene La piedra dura Con tumbas rocas Y este tiene Golpes furia Impresional Chirrido Pañuelo seda Es lo que hay No hay mucho más Recemos Porque salga bien Ey ¿Qué pasa tío? Me llamo Tuzar ¿Qué tal con los pulos de hielo? Yo todavía no me los sé De memoria Pero fluyo Y todo sale solo ¿Sabes? En fin Me cago en mis cuencas ¿Qué coño iba a decir? No sé hermano Pero chequéate Este trucazo ¿Has visto? Estoy completamente desquiciado Chaval Bueno me chupan las cuencas El discursito intensito Que debería dar Y dan todos los líderes Demuéstrame de lo que eres capaz Vale Tuzar Ya tú sabes Buah Tres Vale Frolas Vamos bien Digo así Triturar lo puede matar Por lo de la mandíbula y tal Aparece el 29 Pero creo que tumbas rocas Directamente Con roca Stab Y tal Pau Vale Bien Voy despacito Voy cagado Aún así Yo creo que estoy leveado A saco Creo que le saco Tres niveles o cuatro Vale Lo malo es eso Lo podemos curar Snizzle Snizzle Me puedo hacer cosas de acero Pero no me hace tanto daño Y con Shafilo Yo creo que puedo hacerle más daño Pero bueno Ve a pura tumbas rocas Persecución No voy a huir Amigo Lo matamos Le sobra Si yo está muy Es muy buen Pokémon Me gusta bastante O sea El Dreadnought Es bastante Tocho Escoe Vale Escoe es un Mama huevo Que aguanta un golpe Le baja la velocidad Por lo menos Amnesia Es una defensa especial No me importa No me importa nada Puro tumbas rocas Este disco está Muerto Y me han tocado Van ahí Perfecto Sé yo Contraataque No quiero contraataque Vale Agilidad No quiero agilidad Pues está Delider Tú sal por mis cuencas Que locura de combate Que gran combate Que me quite las cuencas Si no te mereces Esa medalla Toma Medalla pureza Y toma Esto lo lleva Mi Frostlass Es muy útil Si quieres que el granizo Dure más turnos Rocarada Le da igual Que vaya bien el hermano Vale No me daré Meta ni nada Ya todo esto Tengo que Ah bueno Puedo ir normal Y corriente ¿Verdad? Puedo salir de aquí Tranquilamente Es que no quiero caer abajo Pelear con la gente de abajo Ahí tiene que haber un Un teleport o algo Que me llevase directamente Afuera Pero bueno Tampoco pasa nada Así que es verdad que La puede haber liado aquí No quiero caer Vale Terminamos Quiero ver si me dan algo estos En la buena lograste En la buena lograste Vale Ponedme a salir Por si acaso hay evento Así que hasta aquí el vídeo de hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos llegado hasta la ciudad nevada Y los hemos hecho con la segunda medalla De tipo hielo Así que por mi parte Un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así sabéis que os agradezco mucho Comentame lo que os ha parecido Compartirte un video con todos tus amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que haz que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Eclesia Chau ¡Suscríbete al canal!